Siempre poder acompañarlos, yo por supuesto, lista como en cada ocasión, con los detalles y la información meteorológica. Sobre todo destacando estas condiciones de nubosidad media o variable asociada a una de las ramas de la corriente en zorro que recorre el occidente, centro y también a lo largo del oriente y la región oeste del país. Nubosidad media o variable hacia esta zona. Hemos estado experimentando condiciones de inestabilidad en algunos sectores, el descenso en la temperatura también en algunos otros puntos, el viento fuerte soplando hacia el Golfo de México y sur del Golfo. Y algunas áreas de inestabilidad en el sureste o la península de Yucatán. Esta noche en la ciudad cielo medio nublado, 15 grados la temperatura para finalizar esta jornada. Durante este lunes en la Ciudad de México muy temprano soleado o escasas nubes, mínima de 9 grados. Parcialmente soleado por la tarde con máxima de 20 grados. La probabilidad de algún chubasco de manera ocasional en un 20% no se descarta. Cielo medio nublado por la noche y 14 grados para finalizar esta jornada. ¿Qué es lo que esperamos en cuanto a las condiciones para el resto de esta semana? Mínima de 7, la máxima en los 23 este martes. Cielo medio nublado, 8 con 23 el miércoles. Cielo soleado, esto también el jueves con máxima de 24 grados. Condiciones de escasta, nubosidad. En Toluca, 3 de mínima, ambiente frío en las primeras horas y temperaturas de un solo dígito. Máximas que llegan hasta los 19. 5 y 17 el martes, 5 y 17 este próximo miércoles. Y en ambos días, un 40% la probabilidad de algún chubasco. En Puebla, 9 con 21 parcialmente soleado. 8 y 22 los valores para este próximo martes. El miércoles, mínima de 8, máxima de 23 grados y nubosidad parcial. En la ciudad de Guadalajara, medio nublado, 11 con 23. La probabilidad de algún chubasco no se descarta en un 20%. 24 grados para el martes, nubosidad media o parcial. Y eso también para este próximo miércoles. Y en cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena. Y el cambio de fase es precisamente el día de mañana, lunes, 7 de diciembre a las 6 de la tarde. Con 36 minutos como una luna menguante. Son los detalles que tengan. Muy buenas noches. ¡Gracias!